Música Lío Semchaniabu, Keche Mallea Los saluda el profesor Teodoro Wittimea Flores El profe Frankie Para invitarlos a que sigamos con nuestra clase de lengua Este día vamos a conocer Las partes de nuestro cuerpo Conocerlos por su nombre Desde la cabeza a los pies Vamos a darnos esa oportunidad De ir conociendo, aprendiendo los nombres O como se dicen las partes de nuestro cuerpo En Yaqui Es algo, va a ser un tema muy interesante Ya deben de tener su cuaderno De anotaciones de lengua Yaqui Para que vayan tomando nota Y podamos quedarnos con la información Conocer el cuerpo En lengua Vamos a empezar con lo básico Cuerpo ¿Cómo se dice cuerpo en Yaqui? Cuerpo en Yaqui se dice Taka Taka es cuerpo La cabeza Cómo se dice cabeza Cabeza en lengua Coba Coba es cabeza Las manos Las manos Las manos Las manos en lengua es Mamam Mamam Curiosamente La palabra de mamam Está en plural Y aunque sea una sola mano Y aunque sea una sola mano El Yaqui dice mamam Se refiere a la mano en plural El estómago O la pancita Toma Los muslos Macham Macham Muslo La rodilla La rodilla La rodilla En lengua es Tonom Las piernas Gokchaviriam Gokchaviriam Las piernas Tobillo Tobillo en lengua es Tero oquim Tero oquim Y nuestros pies Como les dije Es en plural Gokchaviriam Gokchaviriam Algunas partes Del cuerpo también Vamos a ir aprendiéndolos despacio Pero es importante Que conozcamos también Nuestra espalda Jo o o Jo o Jo o Espalda Nuestros glúteos Chove Chove Es nuestro Nuestras pompas Nuestra columna vertebral Nuestra columna Jo o o Ota Caramba Pero pasamos También una parte muy importante De nuestro cuerpo El cuello Kutana 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 Es Nuestro cuello Las costillas Las costillas Las costillas son Sanaim Sanaim También es en plural Sanaim Son costillas Nuestro ombligo Nuestro ombligo Siku ¿Ven? ¿Qué va a pasar también Con nuestras hermosas orejas? Nakam 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 Son orejas El cabello Chonim Chonim Es cabello ¿Qué les parece? Hay tanto que aprender Pero no Si despacio Como verán La La importancia De conocer Las partes De nuestro cuerpo ¿Ven? Nuestro cuerpo Ya vimos Que cada Cada parte Tiene su nombre Pero vamos a referirnos A ellos Utilizando Los artículos O los modificadores Por decirlo De una manera Un ejemplo Las manos Las manos Podemos decir En yaqui Jume Maman Los pies Jume Goquim La cabeza Jukoba La rodilla O las rodillas Jume Tonom También Tonom Es en plural Aunque sea una sola rodilla Tonom Se refiere Se refiere El yaqui Lo dice En forma plural Las costillas Jume Sanahim Las orejas Aunque sea una sola oreja También el yaqui Se refiere a ellas En forma plural Nakam Entonces diremos Las orejas Jume Nakam Cabellos Los cabellos Jume Jume Chonim Jume El ombligo El ombligo Juu Jiu 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 Juju el cuello, el pescuezo la pompa los tobillos yo les pido que hagan esto para que vayamos reforzando lo que son los modificadores de los artículos y aprendiendo y repasando es muy importante que vayamos conociendo todo esto y que nos quede claro más adelante vamos a conocer tanto como se dice la boca, los dientes, la nariz, los ojos y cada parte de nuestro cuerpo estamos hablando de la parte en grande de nuestro cuerpo después vamos a ir por con particularidades de la cara, como son las mejillas, los labios la barbilla pero más adelante hoy quiero que disfruten y conozcamos esta parte pero también que ustedes vayan poniendo en práctica los modificadores o los artículos al referirse a ellos como verán mis queridos alumnos este día hemos aprendido las partes de nuestro cuerpo más adelante en otras clases vamos a aprender las partes específicas de nuestro cuerpo por ejemplo por ejemplo los ojos la nariz la boca las mejillas la barbilla las cejas la frente todas esas partes vamos a ir conociendo vamos a ir conociendo los genitales todo eso vamos a ir conociendo así como las cosas que que vemos a diario como son las uñas todo todo vamos a tratar de de ir compartiendo con ustedes pero por lo pronto esta en este día vamos a a conocer como se llaman estas partes del cuerpo que hemos compartido me da mucho gusto que hayan puesto mucho interés en lengua yaqui los invito a que sigan tomando nota en su cuaderno tomen un lápiz un una pluma y anoten en ese cuaderno que estoy seguro que estoy seguro que lo tienen ese cuaderno que dice lengua yaqui ahí que esté anotado la clase de hoy y cuando ustedes se refieran a la cabeza coba coba y cada una de las partes que fuimos aprendiendo en este día también para que vayan conociéndolas bien y vayan familiarizándose con ellas recuerden estamos aprendiendo lengua a mi me da mucho gusto compartir esta parte de enseñar a ustedes y estoy también seguro que ustedes están contentos con aprender lengua yaqui les agradezco que me que me hayan puesto la atención y los invito a que sigan aprendiendo lengua repasen si un tema no les quedó claro vuelvan a a pasarlo vuelvan a ver la lección repasenlo hasta que les quede bien y la recomendación de siempre los que hablen hablan yaqui pues háblenle yaqui a sus hijos a sus nietos a sus hermanos a quien sea hay que fortalecer la lengua la lengua yaqui la lengua no necesita que la defiendan la lengua necesita que la hablen y tú que hablas otra lengua pero una lengua original una lengua indígena háblala son hermosas pero yo yo los invito a que conozcan y hablen esta hermosa lengua la lengua yaqui chico cuéut tesia y tote bitne